¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Ya es viernes, así que vamos a iniciar con la información más precisa y oportuna de hoy, 2 de septiembre. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Daniel Sandoval, el presidente municipal Benjamín Galván Gómez sostuvo una reunión en Ciudad Victoria con el gobernador Egidio Torrecantú, así como con empresarios, funcionarios estatales y municipales con la finalidad de instalar el Consejo Estatal de Desarrollo Económico y Competitividad. El alcalde informó que en dicha reunión analizaron algunos temas de importancia, uno de ellos la presentación y diagnóstico de cómo está la situación económica y competitividad en cada una de las regiones de Tamaulipas. Con información ahora de Ricardo Flores, ante las altas temperaturas que se han venido registrando, las autoridades municipales intensificarán la campaña de descarcharización por diversos sectores de la ciudad como una medida preventiva para evitar la propagación del dengue. Cabe mencionar que estas acciones están contempladas como un reforzamiento a los programas intensivos de los gobiernos estatal y municipal. Su opinión es muy importante para nosotros, así que envíenos sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. En Facebook lo invito a que le dé clic a la opción de me gusta a la página de Líder TV. En Twitter estamos como líder-web. O bien, si prefiere la manera convencional, nos puede llamar a la línea Líder. El número es el 711-2222. Aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. Continuando ahora con la información de Víctor Quintero, con el arranque de la Semana Nacional de Vacunación en contra de la rabia del 4 al 9 de septiembre, el Centro Antirrábico de Nuevo Laredo de la Jurisdicción Sanitaria número 5 llegó a un acuerdo con tres veterinarias locales para que se colaborara en realizar esterilizaciones a las mascotas de manera gratuita. Juan Salinas, responsable del Centro Antirrábico, señaló que faltaban alrededor de 60 a 80 esterilizaciones para llegar a la meta anual de 350. Con este apoyo se tiene proyectado el alcanzar este objetivo, siendo las veterinarias Madero, Palacios y la del Norte, en el poniente de la ciudad, quienes se unieron a esta campaña, así que localice la veterinaria más cercana para llevar a su mascota a vacunar. Siguiendo con la información de Perla Martínez, alrededor de mil contenedores con leyendas especiales serán distribuidos en las más de 300 escuelas de educación básica con la finalidad de que los estudiantes separen la basura que habrá de ser reciclada. Así lo informó el regidor Sergio Martínez López, presidente de la Comisión de Ecología. Comentó que ya se tiene planeada una campaña intensiva, especialmente entre los niños de 6 a 12 años, quienes influyen más sobre las personas adultas. Y bueno, hoy nos acompaña una invitada aquí en el estudio de Líder TV. Ella es la licenciada Denise Hernández, directora operativa de Toros de Nuevo Laredo, quien nos viene a hacer una atenta invitación para el día de hoy. Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Nadia, por la invitación. Hola, buenas tardes a todos. Pues vengo a hacer la invitación para el partido inaugural, que es el día de hoy, Nadia, que estás también tú completamente invitada. Muchas gracias. Siete y media de la tarde empieza la inauguración, pero ocho y media del partido. Se les recomienda llegar un poco antes porque esperamos estadio lleno. Los boletos, ¿cómo está esta cuestión? Los boletos se pueden encontrar a partir de las nueve de la mañana, estamos en las oficinas abiertas, en prolongación Pedro Pérez Ibarra, ciento nueve A, atrás de Tires Plus, en reforma, ahí estamos. Este, el costo de general es treinta pesos, platino sesenta, golden ciento cincuenta. Para las personas que no tienen coche, ¿qué van a hacer por ellos? Queremos a aprovecho para dar el agradecimiento al gobierno municipal que nos ha apoyado con esta cuestión. Muy padre, Nadia, porque tenemos ya dos camiones asignados con un cupo de cuarenta, cincuenta personas, completamente gratis. Estos van a estar en Explanada Baja Calderón, que se encuentra en Guerrero y Maclovio, Maclovio Herrera, y en el estacionamiento de Walmart. Entonces, a partir de las seis de la tarde va a estar ahí el camión, se va a las seis y media, entonces a correr para, para ganar el lugar. Es completamente gratis. ¿Algo que gustas agregar, Denise? Pues reitero la invitación, tendremos muchas sorpresas, este, botargas invitadas, aparte de Pepe el Toro, ya saben, este, regalos, va a venir el presidente municipal, y muchas sorpresas. Denise, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Nadia. Nos veremos ahí más tarde. Ya quedó aquí la invitación para el partido inaugural de Toros de Nuevo Laredo. Continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. En las últimas semanas, y de forma particular durante el periodo vacacional de verano, el Hospital Infantil de Tamaulipas otorgó un promedio diario de quinientas setenta consultas, entre las que destaca la atención por casos de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y casos de accidentes en menores, sin que se registrara ninguna defunción. Carlos Guillermo Morris Garza, director del hospital, informó que han intensificado las medidas de prevención principalmente con los padres de familia, esto para crear una cultura de educación para la salud y que aprendan a conocer los signos de alarma ante este tipo de enfermedades. Los invito a que formen parte de la barra de programación de Líder TV. Como diría mi compañero Giovanni Raga, hoy es viernes de Ojalata, así que no se pierda su programa hoy en punto de las cinco de la tarde. Contaremos con la presencia de Gabriel Asencio, quien nos hablará de la gastronomía como expresión e identidad cultural. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro sitio de internet www.líderinformativo.com. Recuerda que también les estaremos informando a través de las diversas redes sociales, en Facebook nos encontramos como Líder TV y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. En el acontecer nacional apenas inició la entrada y recepción del quinto informe de gobierno a la Cámara de Diputados y en Twitter comenzó el juicio a Calderón, donde entre chistes sin sentido y reclamos con humor negro, se dio un debate sobre la actuación del presidente de la República. Y a quienes también enjuiciaron fue a Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo, usuarios de diferentes redes sociales. La jueza Beatriz Hernández Rivera dictó auto de formal prisión contra estos veracruzanos, ya que luego de analizar sus cuentas de Twitter, se dieron cuenta que escribieron sobre falsos ataques donde perpetraban en la ciudad capital en agravio de menores de edad. Ellos aceptaron que emitieron el pasado 25 de agosto falsos mensajes en esta red social con el fin de generar psicosis en la población. En más información, ahora internacional, una corte de apelaciones en Filadelfia falló que los inmigrantes que luchan contra la deportación no puedan ser detenidos durante años sin una audiencia para fijarles fianza. La decisión revertió un fallo de un tribunal menor y es un triunfo para la Asociación Nacional por la Defensa de los Derechos Civiles. Ahora vamos al otro lado del estudio con Damiana Viña para conocer la información meteorológica. Adelante, Damian, ¿cómo estás? Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Terminamos semana. Hoy es viernes 2 de septiembre y comenzamos con el pronóstico del tiempo para ambos laredos. Para hoy esperamos una temperatura máxima de 40 grados centígrados. La mínima se presentará de 26 grados centígrados. Para quienes estén interesados en la escala Fahrenheit, la temperatura oscilará de 104 grados como máxima y la mínima se presentará de 79 grados Fahrenheit. Presentan cambios en las condiciones de cielo, un cielo mayormente soleado que por la noche se presentará despejado. Esto es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias, Damian. Así que hemos llegado con todas las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que disfrute de su fin de semana. Pero por favor tome sus medidas preventivas antes de salir de casa que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!